Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 68-65 para este sábado 11 de junio. Supervisa nuestro sorteo, nuestro sorteo a los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, el sorteo es 68-85 y juegan ya las baloteras. Gracias, apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. El número es, atentos, ganadores, 8, 3, 1, 6, verifiquemos, 8, 3, 1, 6. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz tarde.